Una buena noticia para la población es que en esta semana santa pueden refrescarse sin asolearse, comprando una piscina de plástico y así compartir un momento ameno entre amigos y familiares desde sus hogares. En esta temporada de verano los establecimientos comerciales, la oferta y sus precios varían dependiendo de su tamaño y calidad. Bueno, realmente tenemos de toditos los tamaños. Todos los tamaños tenemos piscinas estables, tenemos también las no estables. Los precios oscilan desde 695 Córdoba hasta ya las piscinas extra grandes, diría yo, las de tubo, las de escalera, hasta 395 dólares, un equivalente a 200. Pero si usted quiere visitar algún centro turístico o balneario, también se oferta en artículos veraneros, para que luzca a la moda y se sienta más cómodo. Todos los accesorios para el verano, por si también quiere ir a una piscina cerca de la ciudad, como los flotadores, los lentes para agua, los traceritos que usan solamente los niños, este neumático, y bueno, los baños también, los sombreros, las gorras, las chinelas, todo, todo, realmente todo, para que usted se prepare completamente para estos niños. Esta temporada del año es esperada por los vendedores, pues las vendas aumentan y con ello sus ingresos económicos. Hasta el momento yo diría que es normal, porque la gente siempre lo que es la compra de piscinas y accesorios, ya lo hace básicamente desde a partir del viernes que ya están los niños de vacaciones, y los tres días tantos de lunes, martes, miércoles, amén. Entonces estamos muy preparados, esperando a toda esta gente que quiera venir hasta nuestro lugar, que será un placer atenderla. El verano es un tiempo para compartir en familia de forma responsable y de refrescarse, pues las temperaturas aumentan de forma considerable. Para Noticiero Telenorte, les informó Marta Cecilia Camas.